Yo tuve 16 hijitos Y de los 16 ninguno está con usted aquí Ninguno Todos quedan afuera Ninguno se preocupa por usted Ni sabe si vivo o no ¿Qué es lo que come aquí? ¿Quieres tener cosas como? Hice pejorito remolito en el molino Están calientitos Están calientitos ahorita ir a ti ¿Y esta es su única comida abuelita? Sí, hago esto O corto una palita vieja